Encuentramos el nuevo video Bueno mi gente, nos encontramos en un nuevo video espero les guste nos venimos de vuelta a la feria a andar aquí como pueden ver bienvenimos a la familia como todas las familias están en la fiesta como pueden ver esta es la de Chicago es una fiesta completa la feria se puso bueno esto como pueden ver muchas ventas, mucha gente y 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